¿Qué es la construcción de la nueva terminal aeroportuaria de Riberalta? El aeropuerto más moderno que vamos a tener, los venianos. Este aeropuerto lo estamos construyendo gracias al apoyo del presidente Evo con el programa Bolivia Cambia. Esta terminal la encontramos en una primera fase terminada con algunas observaciones técnicas, pero entregada de la anterior gestión de la gobernación. Y hoy día estamos construyendo esta lindísima segunda fase, un aeropuerto con tecnología de punta realmente, todos estos ambientes, este es un mezanine que vamos a mirar, como estamos viendo ya a la pista, al embarque, desembarque. Tiene una inversión esta segunda fase de casi 18 millones de bolivianos, exactamente 17 millones 800. Este es el nuevo veni, un veni de trabajo, un veni de inclusión y un veni sobre todo sin confrontación. Eso es lo que hemos adoptado como visión y eso es lo que nos pidió el pueblo veniano. Entonces yo quería presentar, aprovechar que hay muchos amigos de la prensa, de Trinidad Capital, por supuesto mis hermanos riberalteños y también de Santa Cruz que han venido con ustedes y presentarles. Este es el nuevo aeropuerto de Riberalta, el que va a ser el nuevo aeropuerto. Y ojalá Dios nos permita poder regalarle a esta lindísima ciudad, a la ciudad que tiene más gente, del veni, con mayor población para este mes de noviembre. Zeta Línea Videos de Bolivia Videos de Bolivia Videos de Bolivia Noticias y hechos curiosos Suscríbete a nuestro canal de YouTube Gracias por ver el video